Gente está muriendo en el mundo cruel Escuchas su gemido o te alejas de él La fuerza es mucha, los obreros pocos son ¿Quién será el obrero que quiera decir? Teme aquí, yo viré, les diré de su amor Y daré a Dios control Les diré de Cristo el Señor Es muy tarde ahora para cuestionar a Dios Oras por el ciego que la luz él pueda ver Gente será arrojada a un infierno real Cristo necesita instrumentos hoy Teme aquí, yo viré, les diré de su amor Y daré a Dios control Les diré de Cristo el Señor Pues mi Salvador murió en tu otra cruz Pensó en mí cuando colgado fue ¿Cómo decir que le amo, Señor responde? Teme aquí, yo viré, les diré de su amor Y daré a Dios control Les diré de Cristo el Señor Les diré de Cristo el Señor Les diré de Cristo el Señor Vení aquí, vení aquí Vení aquí, Cristo vení aquí Vení aquí, vení aquí